La pantalla negra con el cursor visible es un problema común en los sistemas operativos Windows 10 y 11, que puede ser muy frustrante. Afortunadamente, hay varias soluciones que puedes intentar para solucionar el problema. En este tutorial te proporcionaré soluciones efectivas para resolver el problema de la pantalla negra con cursor visible en Windows 10 y 11. Les invito a dar like, suscribirse y activar la campana para que YouTube les notifique cada vez que publique nuevo contenido. Antes que nada, prueba reiniciando tu computadora. A veces, un simple reinicio puede resolver el problema. También prueba presionando la tecla de Windows más la tecla P. Lo hacemos varias veces esperando un poco entre cada acción por si el equipo está compartiendo pantalla. Es muy importante tener presente que algunos juegos como Minecraft, Valorant y otros más pueden causar el fallo de pantalla negra al entrar en conflicto ya sea por tarjeta gráfica o el software. En caso de tener pantalla negra sin mouse visible, verifica la conexión de tu monitor. Asegúrate de que el cable de tu monitor esté conectado correctamente. Prueba a desconectar y volver a conectar el cable del monitor y verifica si esto soluciona el problema. A veces, el explorador de archivos no se carga correctamente durante el inicio, lo que puede causar la pantalla negra con el cursor visible. Para solucionar este problema, sigue estos pasos. Primero, presiona las teclas Ctrl más Alt más Suprimir para abrir el administrador de tareas. Si no puedes acceder al administrador de tareas, intenta presionar las teclas Ctrl más Shift más Escape. Cuando aparezca pantalla azul, selecciona Administrador de tareas. Después, haz clic en Archivo y selecciona Ejecutar Nueva Tarea. Luego, escribe Explorer.exe en el cuadro de diálogo. Señala crear esta tarea con privilegios administrativos y haz clic en Aceptar. Con esto, debería iniciar el explorador de Windows y restaurar la pantalla en tu escritorio. El problema de la pantalla negra con cursor en Windows 10 puede ser causado por varias razones. Algunas de las cuales son controladores gráficos desactualizados o corruptos que pueden causar problemas y hacer que aparezca la pantalla negra con cursor. Algunas veces, un programa o una actualización de software puede causar un conflicto que hace que la pantalla se vuelva negra. Si hay algún problema con el hardware de la computadora, como una tarjeta gráfica o un disco duro defectuoso, puede causar que la pantalla se vuelva negra. Algunos problemas de configuración del sistema, como cambios en la resolución de pantalla, pueden causar que la pantalla se vuelva negra. Algunos virus o malware pueden causar problemas y hacer que aparezca la pantalla negra con cursor. Es importante tener en cuenta que estas no son las únicas causas posibles del problema de pantalla negra con cursor en Windows 10. En caso que no puedas acceder al escritorio de Windows debido a la pantalla negra con cursor, es posible que puedas hacerlo usando la opción de restauración o iniciar en modo seguro de Windows. Para hacerlo, sigue estos pasos. Primero, reinicia la computadora y espera a que aparezca la pantalla de inicio de Windows. Segundo, presiona y mantén presionado el botón de encendido durante unos segundos hasta que la computadora se apague. Repite los pasos 1 y 2 un par de veces hasta que aparezca la pantalla de recuperación de Windows. En la pantalla de elegir una opción, haz clic en solucionar problemas. Luego, haz clic en opciones avanzadas. En la pantalla de opciones avanzadas, selecciona configuración de inicio. Y haz clic en reiniciar. Después de reiniciar, aparecerá una pantalla de opciones de inicio. Aquí presiona la tecla 5 en el teclado para seleccionar modo seguro con funciones de red. Espera a que Windows 10 se reinicie en modo seguro. Si has instalado una actualización de Windows 10 y estás experimentando problemas con tu sistema, es posible que desees desinstalar la actualización para volver a una versión anterior del sistema operativo. Para hacer esto, sigue los siguientes pasos. Haz clic en botón inicio, el icono de Windows en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Y selecciona configuración. En la ventana de configuración, haz clic en actualización y seguridad. Luego selecciona historial de actualizaciones en la lista de opciones que aparece. En la pantalla de historial de actualizaciones, haz clic en desinstalar actualizaciones. Busca la actualización que desea eliminar en la lista de actualizaciones instaladas. Puedes usar el campo de búsqueda para encontrarla rápidamente. Haz clic con el botón derecho en la actualización y selecciona desinstalar. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para desinstalar la actualización. Actualizar los controladores de la tarjeta gráfica. Haz clic derecho en el botón inicio, el icono de Windows en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Y selecciona administrador de dispositivos. Busca la categoría de tarjetas de video y haz clic para expandir la lista. Haz clic con el botón derecho del ratón en la tarjeta gráfica que deseas actualizar y selecciona actualizar controlador. Se abrirá un cuadro de diálogo que te permitirá buscar controladores en línea o seleccionar uno que ya hayas descargado. Si deseas buscar en línea, selecciona buscar automáticamente software de controlador actualizado. Si ya has descargado un controlador, selecciona buscar en mi equipo el software del controlador. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el controlador. Ahora mostraré cómo desinstalar los controladores de la tarjeta gráfica. Haz clic en el botón inicio y selecciona administrador de dispositivos. Busca la categoría de tarjeta de video y haz clic para expandir la lista. Haz clic con el botón derecho del ratón en la tarjeta gráfica que deseas desinstalar y selecciona desinstalar dispositivos. Se abrirá un cuadro de diálogo que te permitirá confirmar que deseas desinstalar el controlador. Si también deseas eliminar el software del controlador, asegúrate de seleccionar eliminar el software del controlador para este dispositivo. Haz clic en desinstalar y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar el proceso. Es importante destacar que después de desinstalar un controlador de la tarjeta gráfica, el sistema operativo automáticamente instalará un controlador genérico. Si deseas de reinstalar el controlador específico, sigue los pasos mencionados anteriormente para actualizar el controlador. También puedes acceder a la página oficial del fabricante del equipo usando el modelo que se encuentra localizado en una placa al respaldo del PC. Gracias por visitar el canal y darle me gusta. Si tienes alguna duda, escribirla en la caja de comentarios. Los espero en el próximo video.